Desde junio se recolectaron 674.912 metros cúbicos de basura, se desarrollaron 1.256 ferias, 3.558 campañas educativas, 3.150 basureros ilegales fueron eliminados y 1.879 concursos hicieron los gobiernos locales para mejorar nuestro ambiente. La civilización, lograr posicionar este tema como un tema muy importante en todo el país, es lo que hemos logrado como un objetivo fundamental del concurso. Para nosotros esto nos compromete más, hoy tenemos un país más lindo, un país más bonito, un país más limpio, creemos que esta campaña no solo ha dejado sensibilización, más compromiso, educación. En este acto de premiación también se entregó Galardón Plateado 2019 a Telpaneca, Ocutal, Condega, Estelí, entre otros municipios. Y no solo como el concurso, sino como el compromiso de municipios de mantener la salud, la educación a través de un municipio más limpio, donde sabemos que nuestras familias han sido parte de este protagonismo porque fueron ellos los que más se involucraron. En el acto se destacó que el evento desarrolló las buenas prácticas y ha fortalecido el protagonismo de las familias en todos los entornos de la comunidad. Hemos involucrado a la familia, a los barrios, a las comunidades y a nuestros estudiantes, donde todos tenemos que tener esa delicadeza de mantener nuestra ciudad limpia. Este jueves se dio inicio a la edición del Municipio Más Limpio 2020. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.